En contra de la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de iniciar el año próximo la construcción de una planta termoeléctrica en dicha región, pues ello significaría un daño ambiental de grandes dimensiones, indicó el presidente seccional de dicha población, Javier Meléndez. Explicó que la razón principal es que los matos acuíferos de la zona son sobreexplotados, pues actualmente cuenta con una menor capacidad de recarga en comparación con lo que ha concesionado la Conagua para extracción. Su modo de operación es a través de utilizar una gran cantidad de agua, de agua limpia, de agua extraída del subsuelo. Estamos hablando que el acuífero de Zamalayuca tiene una capacidad de recarga menor a la que ya la Conagua ha concesionado. Entonces, no es posible que se vuelva a autorizar la construcción de una planta termoeléctrica en Zamalayuca, porque estaríamos hablando de una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Y esto próximamente nos llevaría a un desastre ecológico, porque no tendríamos agua del subsuelo, estarían abatiéndose todos los pozos de uso agrícola con los que actualmente se utilizan para el cultivo de las hortalizas. Entonces, nosotros nos han pedido la anuencia a la presidencia seccional de Zamalayuca, les hemos dicho que no, porque técnicamente no es factible seguir sobreexplotando los mantos acuíferos. Dijo que la federación no tiene interés de invertir en generar energía a través de fuentes alternas, pues ya se han hecho estudios que determinaron que es factible la instalación de un parque eólico y se cuenta con mucha exposición solar. A monitorear el viento en Zamalayuca y los resultados que dieron fue que Zamalayuca sí es factible generar energía eléctrica por medio del viento. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad sigue empeñada en seguir generando electricidad por medios tradicionales, por la termoeléctrica, que son métodos obsoletos completamente. Entonces, hacemos el llamado de que se busquen otras fuentes alternas. Tenemos mucha exposición de sol, se puede generar energía eléctrica a través del sol, se puede generar energía eléctrica a través del viento. Por supuesto, mencionó que una alternativa sería la construcción de un acueducto que fuera desde donde se construye la planta tratadora de aguas residuales cercana a Electrolux, a la ubicación propuesta de la nueva termoeléctrica, ya que existe el precedente de plantas que funcionan de esta manera. Para Mega Radio, Luis Alberto Orozco. ¡Gracias! ¡Gracias!